¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy su amigo, El Payaso John, invitándolos a ver este maravilloso programa Pasión por Vivir, todos los martes en ASTL.TV Todos los martes los esperamos, ya tenemos sección de comedia, por aquí vamos a andar Hasta luego, saludos Yo tengo un anuncio para ti, yo te invito a conocer el futuro de la tecnología publicitaria SRAX tiene varias opciones para ti Su tecnología de aprendizaje automático optimiza el rendimiento para los vendedores Maximizando sus ganancias en el inventario digital a través de dispositivos en tiempo real Y para los propietarios utiliza el poder de la tecnología programática, los medios sociales Y la ciencia de los datos para ampliar su desempeño en marketing digital SRAX te ofrece grandes productos que te ayudarán al fortalecimiento de tu ventaja competitiva A las marcas y a las agencias les permitirá superar las campañas de marketing Omnichannel Bloques de anuncios personalizados para ofrecer ingresos garantizados Además cuentan con el único creador de aplicaciones móviles gratuitas Si quieres descubrir nuevas oportunidades mensurables para orientar, alcanzar y monetizar tus audiencias Contrata a SRAX Te dejo su página, es SRAX.com Y su teléfono es la lada 686-5656-002 Entonces no olvides contratar a esta gran empresa Y bueno, yo continúo con nuestra entrevista a un gran invitado que tengo el día de hoy Él es Karoui, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Desde Francia para el mundo Bienvenido a tu casa Pasión por Vivir Qué gusto tenerte aquí Fue una forma medio peculiar la que nos conocimos tú y yo La gente no lo sabe, pero él y yo somos grandes actores No lo sabíamos, lo descubrimos hace como, ¿qué? ¿un mes? ¿o cuándo fue? Hace como un mes o un mes Si tuvimos la oportunidad de grabar algo juntos Pero bueno, eso es una sorpresa que ya verán O bueno, espérenme Sí, todavía falta Ok, todavía, todavía, todavía falta Pues sí, bueno, les voy a contar un poquito de él Ya muchos lo conocen a este gran luchador Pero bueno, él es, fue maestro de la Federación Internacional de Luchas Asociadas Y de la, Inaki, ¿cómo se dice? Inaki, Inaki, Inaki es la gran empresa de lucha libre de Japón Ok, Inaki Como un poco el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí Ahí hay Inaki, Antonio Inaki Ok Y ahí también ahorita soy Los Ángeles Bueno, fue a Los Ángeles en Tokio Ok Trabajo en Norte Corea, también Israel Todo el mundo, África, lucha O sea, has recorrido todo el mundo Sí, terminó hasta México Como hace casi 7 años que me quedé aquí O a veces voy todavía en Japón y lucho a otros lados Pero ya radico aquí Desde casi, 2010, desde 2010 Ya eres nuestro Pues sí, soy chilango Ya es chilango, ya se sabe los modismos Sí, sí, sí Además estuviste en una de las mejores escuelas de Europa La Escuela de Clima y Deporte en Francia Sí, exacto Estaba, porque yo estaba en En Selección Nacional de Lucha Olímpica De Lucha Greco-Rumana Y entonces Gradué en las escuelas allá Estaba en Centro Olímpico Y ahí luego me moví en la lucha Libre profesional, que era mi pasión Y ahora mi trabajo Ok A ver, pero platícame Estamos viendo ahí imágenes tuyas Eres, este Estás cañón, ¿eh? Mi especialidad, como pueden ver Es la lucha clásica Todo lo que es el IABO Ok No soy de Todo que es aéreo, vuelos No, no es el mío El mío es más la lucha clásica Ok Y también de Dar gusto a la gente De retomarse este estilo Reencontrar este estilo Y Es una cuestión de educar a la gente Para que se acostumbran a A este tipo de lucha A este tipo de lucha Y a poder disfrutar Ok ¿Cómo empiezas tú? Cuéntame, ahora sí que cuéntame todo Desde el principio ¿Tú cuándo empieza tu pasión? Bueno, por los deportes Me imagino que desde muy niño Sí, desde niño Desde niño Tengo 33 años de edad Y tengo como 23 años de luchador O sea Desde niño Toda la vida Sí, toda la vida Mi vida es una lucha Lucho por la vida Luchas por la vida Y luchas en el ring Y luchas afuera del ring Y afuera del ring Más bien afuera, ¿no? Ok Y tu papá también fue luchador Mi papá fue campeón de judo Un estilo de lucha con el japonés Ok El kimono Que es un deporte olímpico también Ok Y yo soy también Yo empecé por judo Soy cinta negra Y luego fue por la lucha olímpica Porque me llamaba más la atención La lucha olímpica Y ya Y entonces Con este pasado de Deportista de alto rendimiento Yo fui también entrenador Con una licenciatura Y entonces me gusta todavía enseñar Ok O sea que soy luchador profesional Pero también soy entrenador O sea, tú sí te aventaste todo Todo el show La universidad Sí, universidad también Todo eso Y también Compité en la universidad Y ya Y entonces tú empiezas Desde muy chiquito Leí que Como Tus primeros entrenamientos de lucha Fueron como a los 12 años ¿No? A los 12 en lucha Pero yo empecé en el judo En los 10 Desde muy chiquitito Entonces como Todo eso son estilos de lucha El judo El sambo Todas esas cosas Pero son estilos Que Como Propios a unos países Como aquí La lucha libre americana Que es muy distinta De las otras Ok Como las más caras Por ejemplo Los vuelos Cada país Tiene como su estilo ¿No? Muy peculiar Sí Nos damos cuenta Que la lucha libre Es el deporte Más antiguo del mundo Como Hay pruebas De como Arquitectura O pintura De las pirámides De hace 3 mil años Y ya había lucha Y ya había lucha Como 400 técnicas De lucha ¡Wow! ¡400! Creo que era como 2 mil años antes El Cristo No puedo creer Sí Entonces Nos damos cuenta Que la lucha Es universal Y que es una Entonces es como Yo lo veo como Un idioma Internacional Universal La lucha Donde todo se puede entender Pero Cada país Lo integra A su cultura Con su Especificidad Ya ¿Qué te dicen tus papás Cuando te decides A todo esto De la lucha? Si te apoyan O como que no les gustó Mucho la idea En Francia En Francia no tenemos El mismo concepto De lo que es El deporte En Francia El deporte Es más bien Una pasión Amator No es tanto Un trabajo Hay trabajo Hay trabajo Pero en Francia Primero Los estudios Y tener un trabajo Fiego Ok Y después Ya luchas O lo que quieras Ajá Ok Y que te dijeron Tus papás Pero yo fue entrenador Entonces como estaba Entrenador De la federación Olímpica Estaba un trabajo Fiego Ok Pero luego Yo tenía 20 años Entonces yo quise hacer Otras cosas Pero no les daba miedo Oye hijo Pero si está muy peligroso No, no, no No, no, no Si te apoyaban Si, tú subes De tu hecha legal No me apoyaban Si, no estaban contra Mis ideas Pero yo hacía Mis cosas Zoro Yo siempre Desde los 13 O 14 años Vivo Zoro Porque estaba En Centro Olímpico Entonces son como Personarios O sea has sido Súper independiente Si, si Desde mi Hace casi 20 años Así Y ya entonces Estoy acostumbrando Y aquí en Merico Entonces desde Casi 7 7, 8 años Ajá Y ya El tiempo pasa rápido ¿Cómo te sientes De haber recorrido Ya este gran camino A tan corta edad? Pues feliz Feliz Porque nada es fácil Pero Por la buena Esta bendita lucha libre Como dicen aquí Pude viajar Y conocer Países que Mucha gente No pueden Porque es difícil Y viajar Cuesta, ¿no? Cuesta un dinero Y Y los compró Pagan todo Ajá Pagan todo Y el compromiso De De trabajar Una persona Que trabaja Diario No puede Viajar Donde quiere Entonces tú Tienes libertad Y aparte Pues Libertad Pero siempre Hay las buenas Y las contras Pero Sí Para mí Vale la pena Vale la pena Como luchar En Norte Corea Que nadie va a Norte Corea Que es un país Prohibido Que el dictador Entonces es una muy buena experiencia En Israel también fui En África ¿También? ¿Estuviste luchando en esos países? Sí, luché en Tel Aviv ¿Cómo crees? Increíble Por eso que digo que hay lucha en todo el mundo Increíble Hay lugares que no saben que hay lucha aquí en México Y es deporte nacional aquí Y como aquí en México no saben que hay luchas Por ejemplo Hay gente que me preguntan si hay luchas en Francia Pero son los franceses que llevaron la lucha aquí en México Ok O sea es lo chistoso cuando Por eso que hay que viajar para darse cuenta Claro Pues es que tú con todo lo que conoces ya sabes Es que cada quien vive en su micromundo Y no se puede dar cuenta de lo que hay afuera Pero México es el país donde Es lo más importante de la lucha libre Es cultural aquí ¿Cómo ha sido tu experiencia estos siete años en México? Siempre como independiente Yo empecé a trabajar con una chiquita empresa Que se llamaba Revolución Cristal y que quiso mezclar la lucha de aquí Con la lucha resia Que es mi estilo Es por eso que me traen aquí Y luego no funcionó mucho tiempo Trabalé con los perros del malo Luego con la empresa independiente La IWL que pegó mucho Y luego la arena no calpana Que es muy famosa Que soy entrenador allá ahorita Y que fui campeón también de esta arena Y luego con Eli Estaba con el Consejo Mundial de Lucha Libre Los viernes Y élite Luchaste acá Las funciones tele Que fue Esta parte fue muy importante en mi carrera Porque es el canal abierto Luchas en el canal abierto Da mucha publicidad Y también el paso cuando luché contra el Santo Con su empresa Todo por todo Por cadena 3 ¿Cuándo luchaste contra el Santo? Era en 2013 Luché contra el Santo Y Blue Diamond Por el campeonato de pareja Yo con Zumbi Brasileño ¿Y cómo te fue? Muy bien Fue muy bien Fue la ronda de la barrera Y yo vi periculas Como todas del Santo ¿No? Sí Y a veces me sentí una pericula del Santo Viendo a la gente emocionada Criando Santo Santo Entonces cuando lo veo entrar Ya entendiste Sí Entonces cuando lo veo entrar en el ring Que yo ya estaba También estaba yo emocionado Se supone que Dijiste tú también Santo Sí Estaba así pensando Pero pues no podía No era muy buena emoción Muy Muy impresionante eso Luché muchas veces con él Con el debut de su hijo Santo Junior Cuando era tempestad en Londres Yo he entrenado también su hijo Santo Junior Son como amigos también Su familia Muy nobles Es lo que me ha aportado La lucha libre aquí en México Amistad es experiencia Y el tema de la disciplina ¿Cómo lo manejas? Porque tú has sido Tienes que haber sido muy disciplinado Toda tu vida Para lograr lo que has logrado Hasta el día de hoy Y tantos deportes Estas disciplinas son muy fuertes Sí Disciplinado sí Porque tengo un estilo de vida Pero también a veces estoy muy tranquilo ¿No? También te relajas de repente Sí Demasiado a veces Pero la cosa es que es difícil De tener tantos años Y el cuerpo también Yo estoy cansado Yo entreno con amigos Que tienen 20 años Y yo tengo 33 Son unos 10 años más Y se sienten en el cuerpo Y yo que tengo Desde mis 10 años También Hay que contar eso Porque muchos Empiezan de luchado profesional Pero yo estaba Luchado olímpico antes Claro Tú ya traes el desgaste Sí Entonces desgaste Y cuenta mucho eso Pero ¿Y qué sigue para ti? Bueno El proyecto que Nos vimos con Elite A ver lo que sigue Y los retos También regresa Porque hace muchos años Que no luché en Estados Unidos Voy a regresar Esta vez a hacer campaña En Estados Unidos También en Europa Porque hace como dos años Que no regresaba A ver mi familia Voy a aprovechar Para regresar Para la lucha Otra vez en Europa Y también aquí Con Elite Como diré El Arena Nocalpan Donde estoy entrenador Porque soy Elite Pero Elite Somos los independientes Es la fuerza de Elite Son independientes Sí Y también Porque yo también pelé Peléo artes marceles mixtas Hace muchos años Que no peleé Entonces el proyecto ¿Lo vas a retomar también? A ver Porque es difícil Tener el cuerpo Y estoy en proceso De entrenamiento Porque yo quiero Pero también a ver Como el cuerpo Y el proceso De la progresión Para saber más de mí Hay que ver las luchas En la Arena Nocalpan Con más lucha De Facebook Y en mi Facebook H-E-D-D-I Karawi K-A-R-A U-U-I Y allá pongo Todas mis noticias En mi muro Tengo una página también Pero no me gusta Utilizar mi página Soy más intimista Entonces prefiero más Mi página Mi Facebook Mi Facebook Mi profil Porque es privado Pero como yo Soy luchador Sin máscara Y que yo lucho Con mi verdadero Aperido y nombre Entonces está Es igual El privado El profesional Es igual Ok Y Karawi Arriba del ring Y afuera Es la misma persona Ok Si tú no tienes Tu nombre artístico Ni tu nascena Es tu persona Tu personal Exactamente Eres tú Y además Yo mi concepto Es que no me considero Como artista Me considero como Operador Deportista Es lo diferente De muchos otros luchadores Ok Por eso que Tengo un concepto Arriba del ring Diferente Excelente Oye Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Esta es tu casa Muchas gracias Esperemos verte muy pronto Por acá Y antes de irnos Nada más dime ¿Cuál es tu pasión Por vivir? Mi pasión Comer Dormir Pasear Disfrutar la vida Que rico Pero como un buen frontes Me gusta comer La buena comida La gastronomía Que rico A mí también Muy bien Chicos Pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias Yo los mando A que vean Esta super cápsula De Somos Team Y no sin antes Mencionar Que esta cápsula Somos Team Es patrocinada Por Sura Seguros Administrador número uno En inversiones Y su representante Jorge Águila Les dejo el teléfono 044-55-54-08-76-87 Vamos a Somos Team Y regresamos Con mucho más De pasión por vivir Música 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 Gracias. 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 Nuestro lóbulo frontal está encargado de discernir, de tomar buenas elecciones y con este cambio tan abrupto es difícil tomarlas. ¿Qué es un cerebro más grande? Parece una esponja pero es un cerebro, no se crean. En todas las partes de nuestro cerebro hay pequeños sectores, pequeños sectores que se encargan de la memoria, memoria a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo es lo que está pasando en el instante, lo que pasó ayer, lo que pasó antier y lo que está pasando hoy. Cosas como ¿qué desayunaste? ¿qué estás haciendo? La memoria a largo plazo es lo que pasó hace un mes, un año, una semana. Memoria que va siendo almacenada y la que ya no es tan necesaria se desecha. ¿Cómo? Gracias. ¿Qué es los préendes? Hay un pre mascara. Quándo te escribir? ¿AAbico,? Q público? Quándo. Es el futuro llegó, cuando ya no llueva nuestra espera. Quándo lo lleve en ti 충분amente, cuando firmamos las redes sociales, 어gr ABDs 15,000 liter benut 한국en, Pueña C 39000 Gracias. 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 A mí me encanta pintar, me encanta dibujar, diseñar, crear. Podría decirse que es mi pasión. Y no me cuesta, podría estar horas sentada enfrente de un caballete pintando. Y aunque parezca algo abstracto y extraño, me dio parecer increíble. Y podría hacerlo hoy, mañana y siempre. Y eso me deja dinero, me deja una forma de establecerme económicamente. Y no me pesa porque es mi pasión. Esa es la clave. Es la clave entre ser feliz y tener una buena economía. Si te gusta el fútbol, ser futbolista. Si te gusta pintar, ser artista. Igual con la música, igual con todo. Y eso, en consecuencia, trabajar en lo que te hace feliz te dejará dinero a largo. No te dejes engañar porque la gente te diga, ah no, eso no te dejará dinero, ah no, te vas a morir de hambre. No he escuchado a alguien que se muera de hambre por estudiar música, por estudiar cinematografía. No tienes que ser un abogado, un médico exitoso para poder ser feliz y tener una economía estable. A final de cuentas, el mayor juez de uno mismo es uno mismo. Eres el único que va a poderte ver al final cuando el juicio es definitivo. Eres el que va a estar sentado con esa... Aurora, no sé cómo se diga la cosa de los ángeles. Y vas a estar ahí con tus lindas alas, viendo hacia abajo, hacia la persona que fuiste en vida. Qué curiosidad. Gracias. 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 Hasta aquí quedo yo. Suerte, que tengan muy linda tarde. Yo me voy. Hola chicos, bienvenidos a Cocinando con Pasión. Gracias por sintonizarnos una vez más. Mi nombre es Sandra y hoy les presentaré Ratatouille. ¿Vale? El Ratatouille puede ser presentado de diferentes formas. Puede ir cortado en cuadros, puede ir en rodajas. Puede ser utilizado como guarnición, tanto en carnes como pescado. Incluso puede ir como relleno. Es opción de ustedes. ¿Ok? Los ingredientes que vamos a necesitar hoy son una berenjena, dos jitomates, una cebolla mediana, dos pimientos, tres dientes de ajo, aceite de olivo al gusto, una calabaza, hierbas finas de olor. La verdad es que se me hace más práctico tenerlo ya en bote. Pueden tener el ramillete grande y ustedes le van poniendo a su antojo. Puede ser laurel, tomillo, romero, orégano, albahaca, etc. Y sal y pimienta al gusto. La berenjena puede amargar un poco a veces. Les recomiendo que sea lo primero que corten, sea lo primero que hagan. Y lo pueden remojar en un poco de agua con una cucharadita de azúcar para quitarle lo amargo. No es necesario que la cebolla vaya finamente picado, puesto que todos los ingredientes los vamos a revolver. Pero sí es importante que sea la segunda después de la berenjena. Para que se ponga en el sartén junto con el ajo y vaya soltando el sabor. Chorrito de aceite de olivo. Prendemos a fuego muy bajo para que la cebolla vaya soltando el sabor y el aceite se vaya calentando. Y mientras vamos picando el resto de los ingredientes. Entre la cebolla y que vamos picando los ingredientes, tratamos de ir checando constantemente para que no se queme. Digo, a mí me encanta la cebolla dorada. Da otro sabor, pero también ya depende de ustedes. No tienen que ser unos cuadros perfectos, ni del mismo tamaño. Simplemente que sean, digamos, parejos. Como la berenjena es una hortaliza muy dura y tarda mucho en cocerse, va a ser lo primero que pongamos al sartén. Y la tapamos y la dejamos unos 10 minutos a fuego bajo. El ratatouille es un platillo tradicional francés de la región de Provenza, especialmente de Niza. Normalmente se preparaba en verano cuando las hortalizas ya estaban maduras, pero actualmente como es un platillo estrella y gracias a la película de Disney subió muchísimo, se hace en cualquier época del año y ya no solamente en Francia. De hecho hay una variación española similar con otro nombre, pero que también queda muy deliciosa. Podemos dejar ya nuestros insumos preparados y lo vamos a ir poniendo al sartén de acuerdo a consistencia. El jitomate como es muy suave y es muy rápido de cocer, muy fácil, ese va al final, aparte porque suelta mucho líquido y va a dar otro sabor y otra textura diferente a nuestro platillo. Podemos tocar las berenjenas para sentir la consistencia, todavía les falta un poco, pero mientras podemos ir agregando el resto de los ingredientes para que se termine de cocer la berenjena y también el pimiento, por ejemplo, vaya soltando su sabor. Bueno, nosotros decidimos hacer los cubos de este tamaño, pero recuerden que mientras más pequeño sea el corte, más rápido se va a cocinar. Si deciden hacerlo en rodajas gruesas es mejor que lo horneen porque va a tardar mucho más y aparte les va a ocupar más espacio en su sartén y no va a quedar una cocción pareja. Si deciden hacerlo en rodajas gruesas es mejor que al hornito con una salsa de jitomate y les va a quedar muy bien. Como se dan cuenta es un plato bastante colorido, muy alegre. Dejamos la sal, la pimienta y el resto de los condimentos al último para que así todas las verduras ya queden concentradas en un mismo sabor y no le falte, no le sobre, etc. Se dan cuenta que la berenjena ya está lista por el color y por la consistencia. De por sí la berenjena es muy suave al tacto, pero ahora sí se sume todo el dedo. La berenjena ya está lista. No es necesario agregarle más aceite del que originalmente ya teníamos, puesto que la verdura queda asada y da un sabor diferente y muy rico. Incluso el jitomate suelta demasiado líquido, entonces eso va a sustituir un poco el aceite. La calabaza no tiene que estar sumamente cocida, como la berenjena. Dos minutos y ya está. Dejamos tapado cinco minutos más y condimentamos. Una vez que agregamos el jitomate, procuramos ya no mover tanto porque el jitomate va a ser tan suave que ha hecho puré y se deshace todo. Entonces, una vuelta, dos máxima, tapamos, fuego lento y que se termine de cocer y listo. Nuestro ratatúil está listo. Entonces, depende de ustedes cómo lo usen. Repito, puede ser guarnición, puede ser entrada, puede ser relleno. Ponemos un poquito de perejil. Y aceite de oliva para el toque final. Y listo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Buenos días con todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Gloria Olivares. Soy la cónsul general del Perú desde el primero de marzo del presente año. En esta oportunidad quisiera dirigirme a ustedes, todos nuestros con nacionales, nuestros amigos mexicanos, por la situación por la que atraviesan nuestros con nacionales a raíz de las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves que por las que estamos atravesando desde inicios de este año. Todos sabemos que se ha generado una campaña de solidaridad, no solo en el Perú, sino en el exterior. Y México es uno de los países que más nos viene ayudando y dentro de México, obviamente, también nuestros compatriotas. En ese sentido, todos hemos seguido las noticias que se han venido sucediendo. Lamentablemente, tenemos más de un centenar de personas muertas, 150 mil personas damnificadas y casi un millón de personas de afectadas, así como hogares destruidos en estas últimas semanas. Sin embargo, también quisiera hacer mención, como lo digo, a la solidaridad del pueblo mexicano. Hemos recibido ayuda, no solo del gobierno mexicano a través de sus rescatistas y médicos que se encuentran en este momento al norte de Perú, sino también hemos recibido ayuda de la sociedad civil mexicana a través de otro grupo de rescatistas que muy tempranamente viajaron al Perú a apoyar en los primeros momentos y las empresas privadas mexicanas que también han aportado algún material como carpas, motobombas, para tratar de aliviar en algo la situación por la que vienen atravesando los peruanos, especialmente al norte de Perú. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todos los consulados y embajadas en el exterior, nos han dado la instrucción de abrir cuentas bancarias a fin de obtener la mayor cantidad de donaciones para destinarlas directamente al Instituto de Defensa Civil, ente encargado de coordinar toda la ayuda que se está dando. Quisiera en este punto hacer una referencia y agradecer las múltiples llamadas de personas que desde el inicio ofrecieron donar bienes en especies para ser trasladados al Perú. Sin embargo, quería comentarles algo que ya muchos de ustedes conocen y es la dificultad que en la mayoría de los casos se enfrenta al tener que dar una suma muy alta de dinero por el costo del transporte de los bienes que muy gente está procurando donar. En ese sentido, invoco a todos los peruanos a continuar cooperando con la cuenta que ha abierto la Embajada y el Consulado del Perú, cuyo número aparecerá en pantallas, e invitarlos que mientras esté abierta esta cuenta, inviten así mismo a otras personas. Cualquier monto es una ayuda. Tenemos donaciones desde 10 pesos hasta 40 mil pesos, todas las agradecemos de igual manera. Y en ese sentido también quisiera invitarlos a todos ustedes a una actividad que estamos organizando que hemos denominado el Menú de Solidaridad. El día 23 de abril, un domingo, para que todas las familias puedan asistir, los esperamos en el Colegio Amauta, un colegio de peruanos que nos los han prestado, donde tendremos la oportunidad de ofrecerles tres menús totalmente donados por restaurantes y personas individuales que radican acá en Ciudad de México, que costará la suma de 150 pesos. Todos los fondos serán destinados íntegramente a la cuenta de la Embajada, que como les comento, irá directamente, previo aviso a toda la comunidad peruana de lo que se ha podido recolectar ese día, al Instituto de Defensa Civil del Perú. Quisiera agradecer en esta oportunidad a ASTLE TV, que nos está permitiendo llegar a la mayor cantidad de hogares, oficinas peruanas a través de su señal en Internet. Cualquier comunicación que ustedes desean tener sobre la situación de los damnificados, sobre los eventos que estamos organizando, por favor contacten al consulado, al teléfono que figurará también en pantallas. Los esperamos el 23 de abril a usted, a sus familias, y tener un momento de esparcimiento en donación de todos los peruanos que están sufriendo en estos momentos. Muchas gracias.